Vamos cantando en voz de la evolución Seguimos andando pensando en revolución Desde arriba se ve un mundo lleno de imposiciones Ayayó Más deseos de poder olvidando las soluciones Ayayó Otra manera de ver la vida puede ser Vive y deja vivir Respeto a los pueblos del mundo y a la individualidad Libertad universal Ajá Chacoñamea Toda la historia no está en los libros Pero déjame decirte que déjame decirte Habían tribus que vivían en armonía con todo Pero en Europa estalló el virus del mal Salió Voy marchando por un mundo con fronteras Hechas en contra del ciclo natural No a la flotación, no a la sumisión Lo más importante El desarrollo integral del hombre Y el bienestar de los pueblos en comunidad Se hace duro rogar algo que es tuyo Aún hay pueblos que siguen así Mercaderes que piensan que el mundo es suyo Y se agajanen antes de morir Andarú Andarú Chacoñamea Agoñe Chacorón Agoñe Chacorón Y se agajanen Andarú Chacoñamea Agoñe Chacorón Agoñe Chacorón Y se agajanen Ve a la natura Podrás comprobar Y se agajanen Y se agajanen El fuera de onda que trae la ciudad Y se agajanen Y se agajanen Libertad natural, libertad natural Y se agajanen Y se agajanen Palabras de cooperación Y se agajanen 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 ¡Gracias!